Ellos son Los de la Barranca y nos presentan Aunque Sufras Aunque sufras no te voy a abrir la puerta, aunque sufras no abriré mi corazón Aunque sufras me daré la media vuelta, aunque sufras te diré ahí con razón Que mis manos acarician otro cuerpo Escucha todo lo nuevo de Los de la Barranca en tu plataforma favorita Y agrégalos a tu playlist